Efectivamente, nos interesa conocer qué es lo que ocurre a nivel físico, doctora, cuando experimentamos esta tristeza profunda o este estrés tan grande. ¿Realmente hay cambios físicos a nivel del corazón? Sí, usualmente hay, bueno, hay como una tendencia de cada persona de tener esta miocardiopatía, que se llama miocardiopatía por estrés, síndrome del corazón roto o síndrome de Takotsubo. Anteriormente, para explicar un poco esto, el síndrome de Takotsubo se describió en 1990 por un médico cardiólogo japonés. Antes, en Japón, para atrapar a los pulpos, se utilizaban como unas vasijas donde tenía como una vasija, digamos, el fondo y el cuello. Entonces, eso se vio y se comparó con los corazones que tenían este síndrome. Entonces, por eso se llama el síndrome de Takotsubo. Síndrome de Takotsubo es básicamente cuando hay un estrés agudo, una liberación de adrenalina en la persona y muchas veces hay lesión en el corazón que es completamente reversible. Y esto es parte de este síndrome. Usualmente, las miocardiopatías no son reversibles, bueno, la mayoría, excepto el síndrome por estrés o del corazón roto. ¿Y por qué se le llama síndrome del corazón roto? Porque se vio que se daba a posterior, digamos, a eventos de estrés, a eventos de dolor y depende de cada persona. Y usualmente es más frecuente en mujeres entre la menopausia y postmenopáusicas. Bueno, importante entonces, doctora. ¿Qué le parece si a través del video que les vamos a poner también usted nos explica entonces a nivel físico qué es lo que ocurre? Porque entiendo que es en la parte izquierda, ¿verdad? Del corazón, el ventrículo se le llama. Tal vez sí, nosotros podemos poner el video justamente, bueno, ahí está esta animación, ¿verdad? Para el síndrome del corazón roto que usted decía muy bien, doctora, ¿qué ocurre? Pero tenemos otro video, mi querido Estevitan, que es donde ya se ve esa representación más física, digamos, menos, ahí está. Exacto. Entonces, lo que hace es una descarga adrenérgica que hace que el músculo tenga una alteración en la contractibilidad. Entonces, toda la parte de la punta que vemos, esa parte se abomba y toda la parte de la base que va a estar cerca de por donde está la horta y la vena, la arteria pulmonar, perdón, toda esa parte se va a estrechar y toda la parte del ápice o de la punta se va a ensanchar. Entonces, esa es la típica imagen que nosotros vemos en el ultrasonido de corazón y cuando le hacemos un cateterismo a estos pacientes. Entonces, ¿por qué les hacemos un cateterismo a estos pacientes? Porque justamente estos pacientes vienen exactamente con los mismos síntomas de un infarto. Dolor de pecho exactamente igual con elevación de enzimas cardíacas y cambios en el electrocardiograma. Entonces, claro, uno ve eso en emergencias, inmediatamente hay que esperar que el paciente tenga un síndrome coronario agudo, o sea, como un infarto. Lo llevamos a la sala de hemodinamia, ahí se ve que las arterias no tienen ninguna alteración porque esta no es una enfermedad arterial, sino que es una enfermedad meramente del músculo cardíaco. Entonces, al ver la forma típica, ¿verdad?, en vasija del corazón y ver que no tiene lesiones miocárdicas, lesiones en las arterias, entonces ya se sospecha Takotsubo. Se deja al paciente, se deja evolucionar, le hacemos un ultrasonido de corazón, vemos la típica igual, la típica morfología y forma del ventrículo izquierdo, y conforme van pasando los días, incluso los meses, vemos que ya el corazón vuelve a estar normal. Entonces, ese es el típico síndrome de miocardiopatía por estrés, síndrome del corazón roto o síndrome de Takotsubo. Doctora, y para que esto no se vaya tan hacia lo triste, ¿verdad?, más hacia lo preventivo, o sea, ¿qué nos lleva? O en qué momento podemos decir, mira, puedo empezar ya a tener un problema en el corazón porque realmente me estoy sintiendo muy mal. Yo sé que la parte psicológica, evidentemente, es importantísima cuando estamos atravesando una situación difícil, pero ¿qué cosas podemos hacer en casa si estamos experimentando esto? ¿Qué debería decirme a mí misma también cuando estoy experimentando este dolor profundo? Es un poco complicado porque depende del tipo del estrés. Todas las personas sufrimos diferente tipo de estrés y lo manejamos de una manera diferente. Entonces, primero que todo, empezar a manejar el estrés. A veces son situaciones que se salen de nuestro control. Les voy a poner varios ejemplos. Hace como dos años llegó una paciente al hospital con el esposo que se había infartado, se infartó delante de ella. El señor sí tuvo un accidente de placa, enfermedad de las arterias coronarias y se infartó. Ella lo tuvo que atender, el paciente, el esposo hizo paro, ella y el taxista lo sacaron del paro, le hicieron maniobras y lo llevaron al hospital. El señor llega, se salvó, se llevó hasta la hemodinamia y se hospitalizó. La señora, ese mismo día, unas 16 horas después, inicia con un dolor torácico exactamente igual que el esposo. Entonces, dijo, me está dando un infarto. Llegó al hospital, elevación de enzimas, cambios electrocardiográficos, le hicimos el cateterismo y lo que tenía era un takotsubo. Entonces, teníamos a los dos pacientes internados en el mismo salón, uno por un infarto, por accidente de placa, porque se le tapó una arteria, y la señora por un síndrome de takotsubo. Entonces, usted dice, bueno, es un estrés bastante grande ver al esposo casi morirse. Luego están las personas que pierden un hijo, las personas que tienen un accidente de tránsito. Y también está otro ejemplo que me pasó a mí, y es de la vida real, y se lo juro que porque me pasó a mí lo cuento porque parece imposible de creer. Yo parte de mi entrenamiento de mi fellow lo hice en España. Llega una señora en Barcelona con un típico infarto, le vemos efectivamente a un takotsubo, entonces le preguntamos, señora, ¿qué ha pasado en su vida? Es que se me perdió mi gatito. Entonces, claro, uno la entiende, yo porque soy una cat lover, ¿verdad? Entonces, claro, se le perdió el gatito, hizo un takotsubo. Entonces, no podemos, digamos, minimizar el estrés de cada persona, es diferente. Una que se le pierde al gato, otra que se le muere el hijo, se le infarte el esposo. Aunque ustedes no me lo crean, seis meses después llegó esa misma señora presentando otro cuadro similar al takotsubo con elevación de enzimas. Se le hace el cateterismo, efectivamente, otro takotsubo. Eso es muy raro, pero puede pasar. Tiene una predisposición para eso. Entonces, le volvemos a preguntar, señora, ¿qué pasó ahora? El gatito se me murió. Ay, no. Entonces, vean que son tipo de estrés bastante, pues, diferente, ¿verdad? Que tal vez usted dice, murió el gato, ¿verdad? Pero para ella significaba mucho. Al igual que para otra persona, un ser querido, un accidente, que lo despidan del trabajo. O sea, son muchas cosas. Entonces, en realidad, no hay, desgraciadamente en esto, algo como preventivo. Tal vez manejo del estrés, manejo del duelo, manejo del dolor, pero en realidad no hay nada preventivo. Y no a todas las personas nos pasa. A todas las personas que se nos muere un ser vivo, un ser querido, le pasa un takotsubo. También hay una cierta predisposición que eso todavía no está como pues muy bien estudiado. No se sabe muy bien, pero si hay personas que tienen más predisposición que otras a sufrir un síndrome de corazón roto o una miocardiopatía por estrés. Doctora, si tuviéramos que enumerarle a nuestras televidentes, ¿cuáles son como esos síntomas en los que yo puedo decir, ok, ahora sí puedo tener esto, mejor voy a ir? ¿Cuáles serían? Dolor torácico típico, igual, igual que un infarto. Es exactamente lo mismo. Ese dolor opresivo torácico del lado izquierdo que muchas veces irradia a brazo izquierdo, muchas veces irradia a mandíbula, a cuello, corre al hospital. Y desgraciadamente la única manera de nosotros descartar que no sea un infarto de verdad es en la sala de hemodinamia y también haciéndole un ultrasonido corazón para ver la morfología. Ya con solo nosotros ver la morfología, nosotros ya empezamos a sospechar que es un takotsubo. Y la diferencia es que después estos pacientes usualmente no quedan con el tratamiento propio de un paciente con infarto que queda tratamiento de por vida. Usualmente quedarán, digamos, pues depende de las patologías que tenga el paciente, las enfermedades de base, pero usualmente no quedan, digamos, con tratamiento ni tan estricto como un paciente con un infarto al miocardio o por accidente de placa o enfermedad de las arterias. Eso le iba a preguntar, sobre el tratamiento, me imagino que hay algo específico para la parte del corazón, en la parte física, pero también tiene que venir un acompañamiento psicológico de manejo de estrés, ¿verdad? Claro. Acompañamiento psicológico, usualmente son pacientes, son mujeres usualmente que están pasando por situaciones también difíciles, los hijos, el esposo, la menopausia, esos cambios hormonales también son bastante importantes en nosotras las mujeres y en toda la patología cardíaca. Pero usualmente después del episodio, ya a largo plazo no quedan con un tratamiento como tal. Y puede volver a pasar como en el caso de la señora Barcelona. Ver a pasar, sí. Y una persona tiene más probabilidad de tener un Takotsubo o una miocardiopatía por estrés, más probabilidad que una persona que no la haya tenido. O sea, que pueda haber una segunda vez que le pueda pasar. Bueno, doctora, le agradecemos mucho, de verdad, el espacio que nos explique esto. Creo que es importantísimo que tengamos también conciencia de no someternos a veces por estar tan pendientes de lo que pasó o de lo que no va a pasar o de lo que quiero que pase y todavía no está pasando. Y nos perdemos del momento presente, de esa conexión con lo que tengo, con la gratitud, nos aturdimos y empieza también el cuerpo a hablar de eso que nosotros no estamos hablando. Exactamente. Muchas veces eso dicen los pacientes. Es que yo no estoy estresada, yo me siento súper bien. Claro, porque todos los signos de estrés los tiene físicos, digamos. Bueno, nada, ojalá que de verdad este espacio les haya servido, que si conocen a alguien que en este momento también está pasando una situación difícil, no menospreciemos a veces esos dolores. Como decía usted, las circunstancias para todos son muy distintas y tal vez lo que para mí es fácil manejar para otra persona no lo puede ser. Y creo que nos llevamos también de elección en esta entrevista la empatía. Así que muchas gracias a la doctora Melisa Rodríguez. Ella es cardióloga, si usted quiere contactarla, si tiene alguna consulta que hacerle, puede hacerlo al teléfono 2521 9595 para que usted entonces se ponga en contacto con Melisa Rodríguez. Y una vez más, le agradecemos muchísimo. Gracias por la invitación. ¿Te gustó este contenido? Te invitamos a suscribirte al canal de YouTube de Teletica.com. ¡Suscríbete al canal!